algunas imágenes utilizadas en ese vídeo únicamente son con el fin de entretener y demostrar referencias sobre la historia del vallenato ese contenido es creado con todo el respeto para los autores de canciones que cuentan historias únicas del vallenato colombiano leandro díaz hubo una carrera musical que no se parece a ninguna otra el artista a pesar de ser ciego y de haber nacido lejos de toda riqueza económica logró codearse con artistas históricos para el género del vallenato uno de ellos fue toño salas una relación amistosa y musical que se convirtió incluso en una de las más largas de la historia vallenata en colombia y no sólo por la amistad que tenían sino porque uno fue su acordeonero hasta el último día y el otro fue su cantante hasta el final digamos que aquí se hizo valer el hasta que la muerte le separe en la producción de rcn leandro díaz ese personaje es interpretado por el cantante y actor beto villa en principio su papel lo mostrará como el acordeonero del protagonista pero quién fue en la vida real para el intérprete como siempre les recomiendo buscar una taza de café acomodarse bien para conocer la historia y no olvidar suscribirse además dejar un comentario desde ya y ahora vamos a lo que venimos a mí me gusta cantar la versión de 10 palabras porque yo soy Toño Sala el que canto de verdad antonio toño sala fue un acordeonero que nació en el corregimiento del plan en la guajira colombiana además de dedicarse a hacer música con su instrumento también fue conocido por componer y versear algo que compartía en familia con su hermano emiliano zuleta fue declarado rey vallenato vitalicio en 1999 por la fundación festival vallenato su carrera tuvo un giro al lado de leandro día de hecho es una de las cosas por la que más se le recuerda Toño sala fue uno de los juglares que más despertó la conciencia del parrandero campesino intelectual vallenato y del forastero que lo conoció fue el mejor improvisador que conocí cuando yo parrandeaba mi compadre fue un hombre que se distinguió por su ligereza mental y la estructuración de sus versos contó el maestro rafael escalón en el entierro de su amigo toño salas en el año 2005 pero rafael antonio salas araujo a como se llamaba realmente nació el 5 de noviembre de 1926 en el plan de la sierra montaña guajira hijo de rafael clara ojo y sara maría salas barquero sus padres fueron los responsables de la crianza de 10 hijos entre ellos el mismísimo emiliano zuleta barquero si el viejo emiliano la inspiración de diomedes días en el vallenato Toño aprendió a tocar el acordeón cuando prácticamente ya era un adulto según se cuenta cuando era muchacho quería hacerlo pero los recuerdos económicos que tenían aquel entonces su familia no le daban para comprar un acordeón incluso en alguna ocasión toño y emiliano se enfrentaron en el acordeón pues existieron diferencias había quienes decían que toño era el mejor y otros que decían lo mismo de emiliano pero vamos a cómo se conocieron toño y leandro pues dejen les cuento en ese episodio en una de sus parrandas en el cesar el señor poncho cotés presentó a toño salas con leandro díaz y desde allí se forjó una de las mejores duplas y amizades del vallenato que duró nada más y nada menos que 35 años imagínense 35 años sin separarse se cuenta que semanalmente los artistas grababan canciones nuevas por ello toño en solitario grabó sólo cuatro canciones ya que estaba centrado en su carrera con leandro díaz en 1969 días y sala participaron en el festival de la leyenda vallenata sin embargo fueron superados por nicolás elías mendoza daza mejor conocido como colacho mendoza posteriormente sala fue rey de la piquería en 1982 y por último la fundación de la leyenda vallenata lo condecoró como rey vitalicio del acordeón en 1999 el maestro rafael antonio sala araujo falleció en ciudad de valledupar el día 21 de diciembre de 2005 curiosamente 52 días después de la muerte de su hermano emiliano zuleta barquero si te ha gustado el vídeo sólo debes de darle like suscribirte activar las notificaciones y también agregar un comentario cuéntame si sabías que este personaje de la novela de leandro díaz no es ficción nada más no no